Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Bueno, seguramente voy a tener tres partes del juego este, esta sería la segunda, así que apoyen el culo bien arriba de la silla o la cama, o lo que quieran. Y bueno, vamos a darle. Sí, continuar, bro. Ok, yo tenía una puerta roja cuando lo dejé o no. Tipo, veía una puerta roja, me acuerdo. Ahí va. Lo dejé exactamente acá, así que bien. No sé cuántas horas me quedan de juego, pero según lo que siento, me quedan como unas cuatro horas, ponele. O tres horas y pico. Y mi idea es hacer una parte dos como de una hora y media y una parte tres final, por así decirlo. Va, eso es lo que me pinta hacer. Lo que pasa es que yo me pongo a pelotudear, me agarro un barril y bugueo el juego, y después te agarro un coso y estoy tres horas con lo mismo, con un pelotudo. ¿Qué pasó? Ah, creo que falta la energía. Ok, ok, ok. Entonces hay que hacer así. Hay que hacer así. Tirar esto acá, perfecto. Después hacer así. No. Espera, espera. ¿Qué pasó? Se bugueó todo. Ahí. ¿Qué? Pero... Dos. Apunta la torreta al polo de energía y tira de la palanca. ¿Qué? Ah, la palanca, bro. Ah, ok. Ok, ok, brother. Para, para. Ah, porque esto es... Y pero... Y pero para, boludo, porque esto... Ah, ok, ahí va. Ahí tiene más sentido, amigo. O sea, claro. Yo no sabía que podías hacer esto con la torreta, boludo. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahora sí nos entendemos. Y seguro necesito las dos manos, ¿no? Oh, no, una. Esta. Raro que no pueda usar mi mano, ¿no? Un poquito raro eso. Ah, ya hay otro. Era re fácil el juego. Así, así, ya está. Ah, porque ahora hago así. No. Sí, ahí está entrando... Coso. ¡Epa! Me corté un ojo, boludo, con el láser. Literal, mirá. Me quedé pelado. Probablemente. Y no tengo que... Ok, no. Pará. Ah, ya se abrió esto. Yo soy también más tarado que la mierda. A ver, apuntamos. Ahí. Sí, ¿no? Y ahora esto. Bueno, en realidad tengo que apuntar primero a la mano esta. Pará. Pará. Pará, pará. Acá que hay que apretar es esto de acá, ¿no? Ah, ahora yo creo que tengo que sacar esto. Para quedar de este lado. Ahí va. Y después de quedar de este lado, tengo que... Porque si no bajo esto, no puedo pegarle con esto a aquello de allá, ¿me entendés? Entonces después eso lo activo después. Creo. A ver. Eh... Si me equivoco, ahora es así. Ah, ya está hecho. Perfecto. Ya está hecho, ya está hecho. Entonces ahora esto. Tengo que apuntarlo. Ahí, a la mano esa. Perfecto. Y ahora... Hacemos así. Y así. Y ahora... La palanca. Ahí va. Y... Ah, y ahora... Ok. Y ahora sí. Ah, bro. Claro, el problema de esto es que cuando yo abro esta... Se me baja esta. Ah, ahí va. Bro. Ok, bro. Ya entendí, bro. Ahí va. Me costó, me costó. Pero es que, boludo, no estaba viendo la plataforma esa. Ahí se me va a cerrar, ¿no? ¿No se cierra ahora? Ah, no se cierra. Perfecto. Eh... A ver, Ra. Ay. Ay. Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice? Está al revés. Uh, un pin de leerlo. Hagi. Si salgo de acá, ¿me cierra? No, se cierra. ¿Qué dice? Con la torreta se verá, tipo... Ay, no me deja usar. Ah, sí, me deja. Eh... ¿Te imaginas que con la torreta se veía normal? ¿Qué dice ahí, boludo? Raro. ¿Se bubeó? ¿Apareció al revés? Yo esto no tendría que haber aparecido, ¿no? Esto es todo raro. Esto es todo raro. O sea... Este mensaje es como... No sé, es como cuando creas un mapa del counter y... Como que no pincha ni corta, ¿no? El coso este acá. Y luego... Y luego... Night... Nightmare... Y luego Nightmare Hagi... ¿Cómo que Nightmare Hagi? ¿Qué es? ¿Qué es Fainita Freddy esto? Nightmare Hagi... Nightmare Hagi... Nightmare Hagi... Nightmare Hagi... Nightmare Hagi... ¿Qué poronga dice? No sé, boludo. Literal. Está re buggeado eso. Descubrí un bug. Qué raro. Qué raro yo descubriendo un bug, amigo. Literal. Ok. No puedo tapar eso. Buscaba tapar la canaleta con el brazo. No, pensé que era otra cosa. Ok, estamos guardando. Perfecto. ¿Esto qué es? Un ascensor. ¿Me aplasta si me quedo así? Ok, no morí. No sé cómo. Pero no me mató. ¿Por qué esto está así? Raro que esté así. Me perturba que esté así. A ver, bajá de vuelta. Bajá de vuelta, pero todavía no lo voy a trabar, ¿ok? Yo siempre voy a buscar buggear el juego de alguna manera. Eso sépanlo. Porque me están viendo a mí. Entonces, siempre a algo le voy a tratar de buscar la vuelta del bug, ¿entendés? ¿No sube por el peso? ¿No sube porque soy pesado? ¿No sube porque soy pesado? Raro. Raro que ahora subió de repente porque me bajé y subí. Raro. Rarísimo. Ah, volvimos a la casa de la alucinación esta. Qué turbio esta parte, amigo. De ayer lo de los bebés y todo eso. Porque te ponían la radio y una foto de un nene al lado, amigo. Re turbio. Re turbio. Me sentí, en un momento me sentí en Resident Evil 8 o en un ambiente así. Me sentí un poco. Me sentí un poco en el video, en el juego ese de Silent Hill que... Tipo, lo podrían haber aprovechado un poquito más, yo siento, lo de los cuadros. Y haber hecho cosas como que te asusten bastante más. Porque el ambiente de terror estaba bien logrado, pero para mí faltó algún screen o algún algo que te haga saltar o que te... ¿No? A ver lo que pienso. Ahí va. Para, esto, esto para atrás no puedo ir, ¿no? No, me va a estar cerrada la puerta. Ok, sí o sí para arriba. Ah, y acá salimos a la guardería, si no me equivoco. La mochila. Y nada acá. No me va... Hola. No, no, basta. No hizo nada malo. Vinimos aquí a ayudar. El lugar la pone tensa. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Te hallamos gracias a su ayuda. Ok. El lugar me la pone tensa. Parece que el tren nos pasó facturado. Ok. Pasaste por tantas cosas. Sí, la verdad que sí. Te mereces una explicación. Vamos. Ok. Ay, me perdí. Me perdí en sus pelos. No te vas a electrocutar. Que te agarra una patada, ¿sabes cómo? Que terminás allá, boludo, arriba de la luz aquella. Es raro ese bicho, ¿no? Es como que no sé nada. Como que es neutro. No sé nada, literal. Escucha, no soy tu enemiga. Ok. Pero no te puedes ir. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Hostia. Te necesito. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Bueno, pero por lo menos pagame un sueldo o algo. Porque si no, gratis no te lo hago ni en peda el laburo. No actúan solos. Son discípulos del original. Ok. El prototipo. Y sí, plata, bicho. ¿Haces los honores? ¿Abra cadabra o algo así? ¿Cuál es el honor? ¿Qué honor? ¿Esto? Ok, tengo que apretar el botón y salimos volando a algo así. A ver. Ay. Ay. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Ok. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes... ¡Se está masturbando! ...y las cosas que ha hecho. Ah, no. Déjame ayudarte a matarlo. Ok, vi mal. Déjame ayudarte a salvar a todos. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Hagi. Mataste a Umi. Me liberaste. Ok. Por suerte no lo hizo con la otra mano, porque si no hubiera sido tú, Río. Si lo hacía con la mano derecha, en vez de con la izquierda... Es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Me intenté a salvo. Oli te llamará. ¿Se buggeó, chat? ¿Por qué pone las manos ahí? O sea, ¿quién está abrazando al aire? Yo no entiendo... Yo no entiendo si esa mami tiene que estar ahí, pero tipo... Amigo. Raro. Raro, ¿no? Las manos. Rin, Rin, ¿qué? ¿Quién es? Tu mamá. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Uy, qué jede. Parece que Poppy ya te explicó todo. Ok. Y también activó la energía de reserva del domo. Ok. Ahora el plan es bastante sencillo. ¿Cuál? Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. ¿Esto era Hogar Dulce Hogar? Gente, ¿esto era Hogar Dulce Hogar? Sí, ¿no? Hogar Dulce Hogar. ¿Eh? Escuché un pip. ¿Es esto? Ahí va, ¿viste? Bien, y este cable me lo llevo. ¿A dónde era que dijo? Ay, siempre me olvido de... No escucho, boludo. Siempre me pasa lo mismo. Abajo, creo, ¿no? Bueno, hay que restaurar la energía de abajo, me parece. Me parece que me tengo que llevar para abajo. ¿Sí? Creo que sí. Yo creo que ya me tendría que haber dado una patada, amigo, porque con el agua acá... Mirá, me tendría que haber muerto de una patada. ¿Y lo conecto acá? No, agarra, agarra. Ok. ¡La estrella, no! ¿Qué pasó? No, no, el cable. ¿Dónde iba el cable? Ok, pará, tengo que ir de vuelta a la casita esta. Qué boludo. Qué boludo. ¿Y qué estatua, boludo? ¿Esa estatua? Bueno, a ver. Dame el cable. Ahí va. Y el cable va... Producción de gas. Claro, esto es lo de la producción de gas. Pero si no va acá... Qué raro, amigo, que no vaya acá, boludo. Tiene que ir acá, mirá. Miren el cable abajo, la tuerca que tiene, y miren el coso del cable, amigo. ¿Ves? Increíble. Mira eso. Ah, porque decía homesuit home. ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Ok. Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Ok. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Ok. Pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Ok. ¿Y en especial esa casa de ahí? ¿Cuál? Creo que la mejor opción sería la escuela. ¡No! ¡La escuela no! Un gas trap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. No, ni en pedo. Me mandó la... ¡Ah! La llave, la llave. Pará, pará. Me mandó la llave, boludo. La llave, la llave, la llave, la llave, la llave. ¿Qué llave tengo? Skulky... No. Yo en marzo. Literal. No, ¿cómo me van a mandar a la escuela, boludo? Dale. ¿Cuál es la Skul? La Skul debe ser esta. ¿Tiene pinta de Skul para niños, boludo? ¿Tiene pinta? Bueno, esta es la Skul, 100%. ¿Este que te dije? ¿Qué? ¿Y el cable? ¡Ah! Está cerrado. No, porque quiere que entre acá y... Me cae a piñas con un profesor o algo así. Ah. Ok, 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 ok. Bueno. ¿No? Rolly se va a estresar a full. ¿Cómo que me va a estresar a full? ¿Qué pasa? ¿Por qué me va...? Y por la escuela, ¿no? Sí, por la escuela, amigo. Sí, seguramente lo dice por eso. Ok, tienes que ser veloz. ¿Cómo? Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Ok. Hay alguien más ahí también. No es tu... ¿Quién está en la escuela? Help. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. No. Hace tan solo pocas semanas fue la hora de la alegría. Hoy solo hay silencio en la escuela. No creo que nadie sepa qué hacer. En los pasillos que sienten los niños murmullos se oyen como si fuesen gritos. Los demás maestros y yo sobresaltamos constantemente. Tendremos que acostumbrarnos a algo en la puerta principal esta mañana y no hemos logrado. Perfecto. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Ok. Sí, no te preocupes. Yo no voy a ir en ningún pasillo. Che, ¿y la otra cosa? ¿Qué hay acá? ¿Hola? O sea, tengo que... O sea, el cable está dentro de la escuela, ¿no? Es decir... Es decir, el cable Joy. A ver. The Hour of Joy. La de Joy, de Jesse Joy. Que cantan... Así que... Corre, 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 corazón. Tiene sentido, boludo. Porque me dijo que corra. O que me corra. No me acuerdo. ¿Que corra o que me corra? O que corra, ¿no? Pero eso ya lo prendí, mi amor. Eh, eh. Veo un coso verde ahí. Veo que tenía que ir a buscar la electricidad allá atrás. Me jodés. Ah, pensé que no se iba a abrir, boludo. Y se abrió. Joya. Acá escucho algo, eh. Escucho como un... Como un... Como un... Ah, es la electricidad esa. Que hace como chispas, boludo. Eso es. ¿Qué te mueves? ¿Vos querés venir conmigo? Sí, yo ya sabía que vos querías. Vení, vení. Vas a venir de una manera u otra. Te vas a venir. Nada, me venía en pedo. Muy, muy lenta la silla, amigo. Pensé que había visto un hombre parado ahí, pero no. Yo no sé si pasó E.T. con peluca ahí, amigo. Pero como corrió... Como pasó corriendo fue medio turbio. Pero literal, eh. Ok. Eh... Necesito esa batería de ahí. Que hay que ver como... Porón abro esto. Abrime. Eh... Ok. La verdad es que no sé cómo voy a abrir esto. Buena pregunta. Eh... Eh... Necesito las dos baterías. Sí o sí. Bueno. Después veremos. Vamos a ir a buscar la otra batería. Esto no puedo abrirlo. ¿Por acá puedo pasar? Ay, no. ¿Hola? 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 Ok. Bueno. Acá tengo que agarrar el coso de electricidad. Espera. Te reconozco. No, no soy Robles. Sí, me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vivo. ¿Eh? ¿Barbie? No. Ah. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Capnap no le gustaría eso. Ok. Mejor vete. ¿Por qué bienestar? Buen, pará. Regresivo. Literal regresivo. Apá, mirá. Ah, acá debe estar el coso de verde, ¿no? Ay. ¿Cómo? 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 Me quedé como agarrado ahí. O sea, como... Ay. Ok. Bueno, creo que tengo que ir acá, pero... Se me quedó trabada la mano. Ah, tengo que ir ahí, me parece. Abrime. No. No, tengo que ir acá. Sí, sí, sí. ¿Y la electricidad? Raro la electricidad. Ok. Me agarro de esto. Me tiro. Ahí va, mirá. Perfecto. Facilito. Fácil, fácil. Fácil te diría... Muy fácil. Che, pero ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo y pongo la batería? ¿O pongo por acá? O... A ver, bueno. Voy a ir hasta acá al final. A ver qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué parte era esta? Ah. Lo de la batería. Joya. Joya. Ya tenemos una. Ah, cuando vuelva a buscar la otra ya te quiero ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Che, ¿para ahí lo otro? ¿Qué hay allá para el otro lado? Hay muerte y algo así. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Sí. Acá la otra batería tan fácil. ¿Así de fácil? ¿La otra batería? Raro. Raro que tan fácil. Un poco raro. Pero esta boludez es lo que me iba a generar estrés. ¿Qué es lo que me iba a generar estrés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde estaba esto para activarlo? No me acuerdo. Ah. Ay. Corré. Uy. ¿Por qué se me apagó la... ¿Y por qué yo apreto la F para la linterna y me sale la máscara? ¿La linterna, amigo? Ok. Necesito encontrar un cassette color... Color amarillo. Amarillo sucio. Ok. ¿Dónde está el cassette? ¿Es esto? No. Me cuesta igual horrores encontrar los cassettes y las cosas, boludo. Te juro, eh. En un punto me da ganas de hacer así... Hasta que toque el cassette, boludo. Mirá. Arre. Oye, ¿el cassette está acá, gente? ¿O está en otro lado? Eh... O está más atrás. Ay, me cagué con la máscara, amigo. Pero es que quise activar el flash. No tengo flash. No veo un pito. Eh... Ah, ¿del otro lado de la puerta? Ok, ahí voy. Hola. ¿Qué tal? Ok. Para... Primero voy a investigar lo otro. Voy a chequear lo otro. Porque decido abrir esta puerta de acá. Pero por acá se fue la nenita. La nenita pelotuda. Ok. Pero se me esconde la pibita. No sé qué hace. ¿Por qué se esconde? ¿Tiene miedo? ¿Qué tiene cagazo? ¿De mí? ¿De verme? Va a estar acá seguro, ¿no? En el pasillo este. Podría. Podría. Podría entrar ahora. ¿No? Un poco. Ah, debe ser la profe, amigo, esta. Y debe ser la de inglés. ¿O no? No sé por qué todas las profesoras de inglés son peticitas. Pero tipo... ¿Sí? Debe ser la profe de inglés, amigo. Literal. Puede ser. Muy pronto lo sabré. Cáete. Eh... Che, me caí, boludo. No me quería caer. Eh... No me quería caer, amigo. ¿Puedo subir? Ay, soy todo pelotudo, amigo. Che, pero pará. ¿Me quedé encerrado o no? No. Ah, boludo. Pensé que coso. Ok. Pensé que... Ok. Corre los más. ¿Cómo que corre los más? ¿Me jodés que por correrlo más? Amigo, si eso se abre, yo me fumé cinco porros antes de empezar el stream. No, boludo. Raro todo. Uy, le erré. Alta puntería tengo, amigo, con el brazo este. Una vez que se abre, ya se abrió, ¿no? Supongo. Acá está la profe de inglés, boludo. Un profesor. Hey, profesor, ¿qué te dices? Mostrará la descripción. Hola, estudiantes. Busquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. En inglés, por favor. ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos? Me chupa un huevo. Eh, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Ok, me cagaron. Para comparar, una puerta entera a la tierra son 40.000 kilómetros. ¡Cerrá el orto! Nadie quiere saber eso. ¿De qué me sirve eso para hacer plata en la vida? A ver. Esto. Y esto. Che, porque con esto no puedo abrir algo de acá también. Mirá el bug. ¿Qué pasó, bug? Y algo, ¿no? Atentos. Miren esto. Chequé. ¿Por qué no me agarra el poder? Ah, porque se pone ese mood. Se pone ese mood. Y no hay... Ah, es esto. Me acuerdo. Ahí va. ¡Ay, profe! ¡Ay, la profe! Amigo, returbia la profe. No, no. ¿Se acerca cuando no la miró? ¿Como los endoesqueletos del coso? ¡Córrele, güey! ¡Ay! Amigo... No, esta parte siempre es turbia. Amigo, encima se acerca muy rápido la puta. ¡Pará! ¡Córrele, güey! ¡Vá, güey, güey! ¡Vá, güey, güey! ¡Vá, güey, 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 güey! Ok, ok. Ay, está re loca. Está re loca. Ah, pero si estoy así al lado no pasa nada, ¿no? ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te cae? ¿Ve una piña? Quedate quieta. Teacher. Teacher. Shut the fuck up, teacher. Yo acá me quedo encerrado, creo. Me voy a quedar encerrado. Bro. Ay. 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 Ok. Sí, amigo, re turbio la cara de la teacher. La cara de la teacher. The teacher. Cierrale, wey. Ay, jorré. Ay. Ok. Ay. Puta. Che, ¿y dónde va esta batería? Ay, no. Ok. No me mates. No seas estúpida. Teacher. Teacher. Come on, teacher. Ay. Ok, ok. Abrí, abrí, abrí. Ya está, ya está, ya está. Chill, chill. We are chill, bro. Esta no abre o no. No, no entra acá, ni en pedo. Cagaste. Cagaste, teacher. Cagaste, re cagaste. ¿Llega a romper la reja? Ay, teacher, hija de puta, ¿cómo hiciste? Si no rompiste ni la reja, hija de puta. Amigo, me cagué todo. No pensé que iba a poder abrir la reja. Teacher. Teacher. Come on, teacher. Come on, teacher. Hey, teacher. Quédate. Ok. Chill. Estamos chill. Ok. Ay, pero no llego. Teacher. Para todo canalizar la habitación primero. Ok, está acá. Perfecto, listo, listo. Ya entendí. I understand, I understand, bro. I have to do this. And I have to do this. And I have to do this. Ay, teacher. Ay, la teacher. Correle, 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 güey. Correle, correle. Ok, perfecto. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. La Michael, la Michael. Listo. Que acá no habrá otra teacher, ¿no? Me imagino que no habrá otra teacher. Teacher. Che, ¿podés bajar la reja? Papito. Papito, bajame la reja. Ok, para allá. Corre, 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 corre. Papito. La reja, papito. Ay, no tiene puerta esto. ¿Escuchó otra teacher? Ay, acá no hay una puerta. Teacher. Teacher. ¡Le erré! Ok. ¡Cállate! Quedate ahí quietita, estúpida. Cállate. ¿Lo perfecto? Corre, 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 corre. ¿Dónde poronga estoy? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Hay que abrir esto? Teacher. Oye, teacher. ¿Dónde poronga está el...? No, está acá. ¿Pero dónde está lo que recarga? ¿Y lo que recarga? ¿Dónde está lo que recarga, amigo? Uy, pateé una silla, amigo. Está re tilt. Está re tilt la pibita. No me das que lo que recarga es esto, boludo. Pero, amigo, no llego más con la energía hasta ahí. Ay, teacher, quédate quieta, ¿ok? Hija de puta. Teacher. ¡No! ¡No, la mano, la mano! Llegué, llegué, no sé cómo, pero llegué. Correte, correte, correte. Ya entendí porque decían que esta parte te desespera. Ahí anda Stun. Uy, pateé una silla. Está tilt. Está tilt, bro. Bro, está tilt, bro. Bro, bro. Bro, está tilt. ¡Ah! Tomé. Cortó camino la hija de... Amigo, no fue por la puerta. Fue por el agujero. Me puso cagar todo. Ay. Che, pará. Me está cagando. Está caminando cuando no puede caminar la estúpida. No, son dos. No, bro. No, son dos, amigo. Me están recabando. ¿Y dónde está el enchufe? Help. Help. Me la pongo. Uf. ¡Ah! Acá está, amigo. Me jodés, boludo. ¡Ey! Ok. ¡Eh! ¡Eh! Ok. ¡Le erré! ¡Ah! Ok, pará. Vamos a ver dónde está el otro porque si no, no voy a poder. Ah, no le erré. ¡Ay! ¡Agarralo, hijo de...! ¡Ah! Ok. Tranquilita, 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 eh. Tranquilita, tranquilita, eh. Estúpida. Tranquilita, eh. ¿Dónde poronga era? ¡Ay! Ok. Si esta parte estaba un poquito jede, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Ay! Ok. ¿Dónde agarré yo la energía, amigo? Ah, ahí era. Hola, estúpida. Fíjate quieta, estúpida. Estúpida. Idiota, estúpida. No, estás en la puerta, idiota. Definitivamente tengo que hacer así. Llevarme esto para acá y hacer. Y hacer. Y hacer. Y hacer. Tres, dos, uno. ¡Corre, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Me equivoqué. ¡No! Ok. ¡Sí! 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 Dale. ¡Dale, abrime! ¿No abrió? ¿Por qué? ¿No abrió? ¿Por qué no abrió? ¿No abrió? ¿Por qué no abrió? ¡Hola! ¿Cómo va, brother? Todo bien, todo bien. Tomá, te la re ruñé. Tomá para vos, profesora caracúlica. Profesora Zodete. Ahí está, listo. Te quedaste del otro lado, por pelotuda. Amigos, se teletransporta. ¿Qué sos, Goku, boludo? ¡Mirra sos, Goku! ¡Che, pero hay una sola batería para todo! ¡Abrime! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! Ok. ¡Abrime la puerta! Ok. ¿Dónde está la puerta, estúpida? No, amigo. Está muy cerca de la puerta. La profesora del orto. Vení, profesora estúpida. Vení. 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 A ver. Yo necesito... ¿Sabes qué significa? Yo necesito abrir esta puerta estúpida que no se quiso abrir. ¡Abriste! Ah, está cerrada. Ok. La batería va ahí para que se me abra eso. Perfecto. Ya entendí, bro. Ahí está. Había puesto la batería con el culo. No se desesperen. No se me desesperen, chiquitos. ¿Sabes lo que estoy diciendo, bro? Me morí. No, no me morí. Te la quediste. Te la quediste por completo. Ok. Batería. Tengo una batería. Una batería tengo. Ah, ok. Acá tengo las dos. Entonces hago así. Ahí está. Se queda al otro lado de la estúpida. Ah, me cagué todo. Ok. Chill, chill. Chill, boss. Chill. Relajá. Bajá tres cambios. ¿Por qué no se abre? Ah, ok. Voy a tener que... Oh, ok. Las baterías van del otro lado. ¿Por qué? Porque necesito la energía en el... Ok. Esto va a ser difícil. Ok. Tres, dos, uno. Ah. Ah. Ok. No sé qué pasó, pero apunté para otro lado. Pero es la mecánica del... Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ok. Chill. Chill, chill. Chill, bro. Chill. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Ok. Y ahora hacemos... Tres, dos, uno. Ah. No, pará, pará. Tres. Abrí. Tres, dos, uno. Ah. Ok. Perfecto. Estamos bien. Estamos re bien. No me estoy desesperando para nada. Estoy todo tranquilo. Ah, pero mirá dónde está la estúpida. Ok. Creo que puedo llegar a entender cómo es esta mierda. No, creo que no. Ok. Acá tengo la energía. Necesito que cambiar las baterías y agarrar la energía desde allá. Ok. Bro. Come on, come on. Come on, profesor. Come on, profesor. Estás aquí, bro. Ok. Tengo que... Tengo que agarrar esta batería. Mía batería, bro. Ay. Tengo que aguantar con la mano eléctrica. No te lo puedo creer. No te creo, amigo. Tengo que hacer así, mirá. Ah. Tengo que hacer así, mirá. Hice cualquier cosa. La batería, ponela. Estúpido. Ok. No me había puesto la batería, por eso. Eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, no, corre más rápido ahora. Estúpida. Pon acá. ¡Aparanca! ¡Uy! Ok, murió la teacher. Qué suerte, amigo. Porque no traje el trabajo práctico, boludo. Qué pibas. No me mató, boludo. A la primera te lo hice. Y sí, boludo, si tenés a alguien tan capo jugando como yo, boludo, realmente. ¿Qué te decía? Qué tirada. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No, no quiero saltar hasta la luna, bro. A las tres conmigo. ¿Otra vez? Uno. Dos. Tres. No. Aún no llegamos. Mira, no vamos a parar hasta llegar a la luna. Uno. Dos. ¡No, no! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Suelta! ¡Suelta! A ver. Ah, pero está re trastornada. ¿Y esto? ¿Qué haré? Amigo, una bengala. Una bengala. Uy, amigo. Uy, me la tiré en la cara. Ok. Tuki. Bueno, igual se van recargando. Eso es tapiola. Restricted access. Ok, necesitamos batería. Necesitamos batería. Che, ¿le podré pegar a alguien con la bengala? O sea, tipo, hacer track y pegarle a alguien. No creo, ¿no? Ahora el chabón alumbraba todo. Lo estaba jugando al rust de repente. Ok. Bueno, perfecto. Joya. Joya. Y la batería. Y el... A nadie le importan esas notas, ¿no? Yo lo único que literalmente hace así. ¿Y le chupa un huevo? Ah, porque las notas van cambiando y yo siempre leí la misma. Bueno, igual me da igual. Ya veré un video del lore después, así que... Me importa un pito y te dan las notas. El lore lo veo después en un video. Que diga... Así es, el lore de Poppy Playtime 3. Y en esta historia macabra los... Los... Bueno, sí, eso. ¿Por qué arranco y empiezo y arranco y empiezo y arranco y empiezo? ¿A mí me puede explicar eso? Ah, ahí está la batería. O sea, pero yo soy un poco ciego a veces, ¿no? Ok. Perfecto. Venga, lazo. Amigo, ¿qué es esto? ¿Esto es Poppy Playtime o un mapa de... O la vía del tren del Resident Evil 4 remake, boludo? Che, los cassettes brilló por su ausencia y me lo pasé uno a uno por la raja del ojo. Del ojete. Ah, mirá. Esa es una garra. Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Ok. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Ah, Elliot. No, la verdad que no, Freezer. No me gusta mucho el lugar este. Nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados. Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. No es eso... Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Un cuatro, un tres, dos... Bueno... ¡Uno! No puedo no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. Bueno, gente, la cosa creo que es por acá. Me parece. Tipo... ¿Eh? ¿Viste que yo te dije que era por acá? Ah, este necesito el violeta. ¿El violeta es con el dos? Sí. Tugui. Facilito. Facilito, facilito. Se murió ignorada la TV, la verdad. Y sí. Era acá, ¿no? Calculo. Porque no sé si había otro lugar para... 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 Abrime. Para... Para ir. Sí, sí, era acá. Sí, sí. No sé si la mano violeta la tendré que seguir usando. Ok, por ahora creo que es la verde. Y esto... ¿A dónde tengo que agarrar el...? O sea, sí agarro energía, pero ¿dónde te la meto a la energía? O sea... O sea... ¿Esto es un precipicio y me muera o algo así? ¿Sí? Eh... Ah, acá está, amigo. Ok, ok, voy, voy, voy. ¿Esto qué abre? Tu alma. Ok. Algo se supone que abrió. Eh... Ah, acá me activó esto. Dos. Para subir acá, ¿no? Claro, es que es un juego que a veces juegan con la rapidez. Y que tan rápido reaccionas vos. Entonces, si yo tardo tres horas para saltar y hacer las cosas... Oh, me bugué. Ay, es un parco rápido. Ay. Es todo rápido. Ah. Creo que ya está, ¿no? Solamente esos... Eran esos cuatro que salté. Me parece que eran cuatro. Acá se me va a caer algo, tipo... Tiene toda la pinta. Es muy recto esto. No, no se me cayó nada. Me lo guardó a la partida. Perfecto, joya. Sí, tengo que hacer... Tengo que... Tipo... ¿Ya murió estar acá o...? ¿O me tiro? Sí, ¿no? Sí, me tiro. Ahí va. Ok, a ver. Tenemos otro puzzle de estos. Otro puzzle de estos. Y estos. Puedo ir para arriba. Puedo setear esto acá. Esto para dónde... ¿Ahí? No. Ahí. 100% ahí. Ok. Esto tiene que estar apuntando... Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a hacer esto. Ah, bueno. Pero... Aguanten, porra. Pues toca hacer así. Tengo que subir acá. Y tengo que... Ah, es muy largo el recorrido. Ok, ok, ok. El recorrido es largo. Así que... Ahí va. Ahora me tengo que ir hasta allá. Tengo que hacer todo el recorrido de una, si no me equivoco. Así es como funciona. Ahí va. Ahí va. Ahora este. Ahí. Y ahora... Tengo que agarrar la mano, la otra mano y darle a todo porque creo que ya está todo conectado. Creo que es así como va. Agarramos así. Tuki, tuki. Se le pega a ese, se le pega a ese, se le pega a ese y se le pega a ese. Y ya se abrió. Perfecto. Ah, pero me va a seguir todo de vuelta por acá. Ok. Ok. Bueno, era bastante sencillo el trámite. No había mucho que hacer. Pero bastante simple. ¿Y esto? Ah, no me da cuenta que esto es un ascensor que tengo que... Ok, por ahí. Sí, era un ascensor. Lo que me parecía. Ah, y lo arranqué y lo corté. Yo soy también medio estúpido. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Lo que pasa es que tarda en llegar, ¿viste? Tarda tres días en llegar más o menos la corriente hasta acá. Entonces por eso no se me activaba ni se me desactivaba. Pensé que era más instantáneo, pero no. Ok. Me chupó un huevo que se abrió en las puertas porque salí saltando. Todo rápido el pibe. Todo rebelde el loco. Ok. ¿Qué pasa ahora? Algo tiene que venir porque está todo muy chill. Una araña o algo así, ¿no? Esto me da talasofobia y no estoy ni en el mar, boludo. Imagínate que hago esto y de repente sale una pata de una araña. Tipo, hago así y se ve una pata de una araña gigante. Sería piola, la verdad. Todo para abajo. Ok. Ok. Raro eso. Che, muy loco, ¿no? El escenario este. Bastante crazy. ¿Me puedo ir para allá también? ¿Por qué? ¿Qué hay allá? No, eso debe ser solamente mapa, ¿no? Debe ser a propósito. Algo se me va a caer acá, amigo. No puede ser que me dejen la entrada tan fácil. ¿En serio? ¿Así de fácil? ¿No se me cayó el puente y nada? ¿Me muero si me caigo acá? Ni lo voy a probar, amigo, porque creo que me puedo caer, mira. No, no lo voy a probar. Voy a perder tiempo. ¿Hola? Uy, amigo, acá me podría haber comido un screamer o algo así. Perfecto. ¡Chill! Avanzamos. Avanzamos. Playhouse. ¿Esto por dónde vine o por ahora? No, por allá vine. Vamos. ¿Me mata eso? Ok, sí, te mata. Pasa que es raro. Raro el trámite de cómo mata a ese bicho, ¿no? Levántate. Ah, yo sabía que la pistolita. Ah, no te gusta la pistolita. No te gustó nada la pistolita. Bueno, cassette. ¿El cassette sabe dónde me lo meto? Hola, soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? Te amo de aquí a la luna. Ok, un montón. Estoy loca por ti. Ok. Sin ti estoy perdida. Llevo perdida un largo tiempo. Ah, bueno, eso es obsesión. Por favor, llévame contigo esta vez. No. No me abandonarás. ¿No? Sí, mucha intensidad. Hola, soy Bobby Berhag. No. ¿Sabes cuánto? Ok. ¿Qué decía ahí? ¿No me salió como un cartel en rojo o algo así? ¡El Minecraft! ¡Carras! ¡Salí! Minecraft. ¿Qué? ¿Quién sos vos, estúpida? Ah, se bugeó un poquito. ¿Qué es esto? Bueno, se quedó pegada. ¿Pero es muy rápido o se bugeó? ¡Ay! Ok, me caí con la máscara. ¡Ay! ¿Quién sos vos, estúpido? Turbio esta parte. Ok. Che, bastante eléctrica esta parte. No sé quién inventó esto, pero... ¡Ay, a la puta que te parió! Ok. Boludo, es que no pensé que había uno atrás. Creo que había otro ducto. El cuerpo sigue fresco. Hora de la cosecha. Returgo. Hora de la cosecha. Sí, sí, sí. Ok, a ver. Te callás la boca. Avanzamos. 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 Te callás la boca. Ok, era solamente un pozo que no llevaba a ningún lado. Se bugeó la concha. ¡Eh! 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 Ok. Salí. ¿Dónde pija está? Ok. Salí. Salí, chiquito. ¡Salí, chiquito! ¡Ah, son todos los hijos de puta! ¡Eh! ¡Ah! Ok, ok. Salí, chiquito. Salí. Salí. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Son muchas ratas. ¿Son rápidas? ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Ay, no! ¡Me morí! No, no, me morí. ¡Me morí! Ok. ¡Me morí! Ok, no. No, me morí. Para. Sí, soy un poco paranoico. O sea, lo sé. Pero tranquilos. Estamos bien. ¡Me morí! ¡Me morí! Te voy a ver. Te voy a ver obsesionado. ¡Ay! Mi amigo era inseguro. ¡Ay! ¡Me morí! No. ¿Para acá? ¡Me morí! Estás muerto. Literal. No, me morí. Joyo. Joyo. Estamos joyos. Ok. ¡Ay! ¡Me morí! Ok. ¡Ah! Pero me troleó el bicho, estúpido idiota. Amigo, se pegó la vuelta. Se pegó media vuelta y me empezó a querer correr. ¿Por qué pegó la vuelta? ¡Ay! ¡Mirá ese hijo de tu pinche pija! Raro. Rara la situación. Fue rara. Fue rara. ¿A dónde tengo que ir yo? ¿A dónde voy? ¿Hola? ¡Ay! ¡Qué truco! Salí, estúpido. Te veo, idiota. ¡Ah! Ok. Me morí. ¡Se buggearon todos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Me morí! Ok. No sé por qué activé la... ¿Por qué activé la máscara? Estás perdiendo tiempo. ¿Por qué? Amigo, si me lo re-reunía todo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Es el día que menos intenté buggear el juego, amigo. ¿Que estoy perdiendo tiempo qué? ¡Bretudo! ¿Me morí? ¿Me morí? ¿Me morí? O sea, ¿me morí? Están todos re-buggeados. Están todos re-buggeados. Se quedaron todos buggeados. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda está puta pasando? La puta. Che, ¿me tengo que tirar al castillo puto este? ¿Me pará? Porque me está dando por las pelotas. No tengo que encontrar el... No encuentro el esposo. Sali el elefante de Sorete. Hola. Ok, a ver. Ting. Ting. ¿Y cómo? ¿Qué? 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 Creo que ya sé, a ver. Ah, ¿no? Se activa si yo... Ok. ¡Raro! Está todo raro, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque... La caja. ¿Qué ca... ¡Ah! Gracias, chavales. Gracias por aportar. Ahí va. Listo. Y ahora de esta caja salto acá. No, se la creí. Me morí. Ya está, me morí. Igual no quería jugar a... Ah, no, no me morí. Está bien. Salí. Salí, bro. ¡Ay! No veo nada. Ok. Creo que ahora es para el otro lado, ¿no? 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 Se buggearon. Me morí. ¿Hola? Aprovechen el bug. Aprovechen el bug. Aprovechen todos los bugs. Todos los bugs. ¿No me van a quedar un buggeados? No. No, la caja no. ¡No! Ok, necesito... Quédense quietos, chiquitos. No me la cuentes que la caja... Estaba por agarrar un infarto. ¿Dónde? Que tengo que ir ahora. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué cara ponía. Che, pero pará. ¿A dónde mierda? ¿Cómo llego ahí? ¿Por alguna parte del medio? ¿A dónde? Ah, es el medio de hoy. Están todos buggeados, amigos, estos bichos. Puta, que te pareo. ¡Correte! ¿Cómo hago para que se corra? Ah, tengo que ir por arriba, pero están todos los bichos buggeados, mirá. Esto literalmente es Silent Hill. Ay, la muerte que me iba a pegar acá. Ay. Ok. Gané. ¡Correte, gané! ¿Qué pasó ahora? Dale. ¡Dale! ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Ah, ya entendí. Ok. Ah. Sé que están buggeados. Ay. Ay, ay. ¡Abriré! Ok. Eh. Hola. Listo, ya se guardó, viejo. Tomá, tomá. ¿Qué hay acá abajo del todo? ¿Por qué hay para abajo y para arriba? ¿Qué habrá acá abajo? ¿Muerte? Muerte satisfacto. Me cagué todo con la máscara, amigo. ¿Y por qué puedo ir para abajo y para arriba? ¿Para qué hay arriba ahora? Quiero saber. Me intriga. Ahora me intriga que hay arriba, boludo. A ver. Che, buena manera de hacerme perder el tiempo viniendo acá arriba, ¿no? Sí, re piola. Me sigo así para abajo, boludo. Lo que pasa es que, claro, me mata la curiosidad de subir y ver qué hay arriba. No hay nada. ¿Eh? ¿Qué? Ah. Ya me había pasado el arco de la calle. Queda acá. ¡Ay! Esta máscara de mierda. Parece que me comen, boludo, cuando me pongan la máscara. Hola. ¿Están otra vez los pelotudos bichitos de mierda estos? ¡Son como 80, amigo! ¿O están arriba? ¿Están ahí arriba? ¿Bugueados otra vez? ¿Y por qué hay patos chocadores? No entiendo eso. ¿Sangre o no sangre? Sangre. Aguanta la sangre. Sí, ¿y la otra? Ah, bueno. Es lo mismo. Ok. Necesito. Raro, ¿no? ¿Por qué no me la abrí ahí cuando me...? Tú eres el ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvarlo. No aquí. Estás en el día fuego. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tipo así? Esa cosa, Katnab, el prototipo es su dios. Ok. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnab para evadir este destino. Ok. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Tiene la voz de Vegeta. Uh... Es que... ¡Ay! Ok. ¿Pero el...? ¿No le hace nada a la pistola? ¿Y la pistola? ¿Acaso es Wonderful? ¿Quién pija a Wonderful? ¿Che? ¡No! Omitir, omitir. ¿Omitir? Che, me hace hacer todo esto otra vez. Raro. Raro. Raro, bro. Pirrún. Ok. Voy a dejar esta abierta, esta abierta. ¿Pero por qué hice así? Me chocó una reja, amigo. Me cerró la reja, ¿no? Eso fue lo que pasó. Por eso me mató. ¡Oh, no! ¡Déjame, por favor! Ah, ok. Me lo mide directamente, ok. ¡No me abre, la puta! Me morí. Ah, ok. Me morí. Dale, por favor. Me está jodiendo. Ok, ok. Pensé que cuando se rompía el piso tenía que darme la vuelta para atrás, boludo. Era lo que tenía sentido. Literalmente, si yo voy para atrás, se cae el piso y tengo que ir para adelante. Pero, ¿por qué me hace arrancar desde acá el pelotudo? ¿Por qué no me arranca desde que grita el perro tarado? A ver. Vamos más. Vamos de uno. Bueno, listo. Me lo runeo ahora al toque, boludo. Lo que pasa es que me están recagando con eso del piso. A ver. Oh, no. Dale, maderas de mierda, rompense. A ver. Salto, 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 salto. Ahí va. Ahí la. Es que lo parió. Ay, corre. ¿Derecha? ¿No? ¿Cómo? ¿Eh? Ok. Ok, ok, ok. Corre, corre, corre. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Izquierda y derecha. Izquierda. ¡Se me bugueó el juego! Ok, ok. ¡Salí, salí! ¡Salí! 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 ¡Increíble! Ok. Hijo de pu... ¿Eso es un laberinto? La innovación es clave. Ok. ¿Innovación es la clave del éxito? Llega la innovación es la clave del éxito. Che, me da un poco de paja de que cada vez que pierdo el perro este arranco de acá atrás, bududo. ¿Vas a hacer todo de vuelta? Dale, amigo, arráncámelo cuando estoy corriendo del ducto. No me hagas hacer todo esto otra vez como un pelotudo. ¿Qué sentido tiene hacerlo de vuelta? ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor, lárganme! ¡Ay, mierda! ¡Ah, está para la izquierda el ducto! Ok, ok. Ok. Voy a ir tan rápido que no le voy a dar tiempo al perro del orto a cosa. Dale, espirranme, espirranme, espirranme. Espirranme, 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 espirranme. Espirranme, 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 espirranme. Aunque por ahí, siendo yo más rápido, el perro es más rápido, ¿no? Me morí. ¿Te la creíste? Creo que estoy muy cerca de la muerte, ¿no? Me morí. ¿Qué? Me mató... Me mató a través de un tubo. ¿Eh? No me había agarrado. Me mató a través de la pared. Ok, ok. No me he metido en un ducto. Yo busco una puerta, entonces. Perfecto, buscamos una puerta. Es por ahí. Es por ahí. Es por la búsqueda de la puerta. Joya. Joya. Bueno, dale. Busco una puerta, entonces. A ver. A ver. Ajá. Correle. ¿Qué? ¿Qué? Pero qué gracia tiene si te lo dice el chat. Y, boludo, qué sé yo. No sé, no le veas tanto. Todo tan literal a la vida, boludo. Tipo, es un string con un chat. Si no me pongas jugar el juego solo y lo grabo como en 2004, boludo. ¿No? ¿No? Es que literal. Es que, es que literal, bro. Esquerra, mano. Esquerra, mano. Ok. Igual me iba... No, te la puedo creer. Ok. Tuve que cambiar la mano, amigo, en ese momento. Decir que me salió bien el número, porque si no me moría, literal. Igual raro, amigo. Porque vos salís para todos los lados y te salen ductos. Y vos, como estás en el mood de correr de antes de los ductos, te tirás a los ductos. Por eso me fui al... ¿Qué sentido tendría esta habitación, por ejemplo? Como... ¿Por qué crearía esto el creador del juego? ¿Por qué no ponen una pared y listo? ¿Por qué tenés una habitación acá de dos centímetros? No entiendo. No sé. Ok. ¿Me dejaste la antigua...? ¿Estás bien? ¿Sin dolores ni mutilaciones? Sí. Creo. Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Yo no soy tu amigo. Oye. ¿Viste aquel santuario? Catnap lo hizo para el prototipo. Verás. Antes de que Catnap se volviera... Catnap... Supongo que hubo un accidente bastante serio. Ok. Casi se muere. Pero... Dicen que el prototipo salvó su vida... Sacrificando su propia libertad en el proceso. Ok. Para Catnap... El prototipo es un superhéroe. Ok. Y salvó este lugar. Ok. Entonces Catnap lo cree un dios. Ok. Y mata a quien se le oponga. Ok. A nosotros también, si no nos cuidamos. Ok. ¿Ese santuario te asustó? Ok. Si pensaste que eso era aterrador... Aguanta a ver la cosa de verdad. Ok. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ok. Ya te mandé una llave nueva. Ok. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Ok. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Ok. Si activas y conectas la energía de ese generador... Ok. ...creo que debería ser suficiente. Ok. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Ok. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Ok. Siempre acecha a su presa primero. Ok. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Ok. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Ok. Catnap vive por la casa. Ok. Buena suerte. ¡Cerra el orto! ¡Ya me cansé, boludo! Ahí está. Bien. Bueno. Un buen momento para terminar un capítulo. Gente de YouTube, espero les haya copado. Like si fue así. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Porque la próxima es el capítulo final. ¡Cerra el orto!